Entre las ruinas de un monasterio Se abren las tumbas de un cementerio Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, tumbas y tumbas, ja, 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 ja Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, tumbas y tumbas, ja, 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 ja Las calaveras salen bailando Momias hermosas de ojos chupados Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, tumbas y tumbas, ja, 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 ja Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, tumbas y tumbas, ja, 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 ja Entre las ruinas de un monasterio Se abren las tumbas de un cementerio Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, tumbas y tumbas, ja, 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 ja Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, tumbas y tumbas, ja, 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 ja Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, tumbas y tumbas, ja, 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 ja Tumbas por aquí, tumbas por allá Tumbas, tumbas y tumbas, ja, 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 ja Ay, calavera, Catrina, en tu sombrero adornado Se nota que estoy marcado y hasta el cuero se ve en China Es decir, ya pido esquina de tu aserchanza constante De tu decisión tajante, de tu poder infernal Si quieres hacerme mal, no me permitas que cante Si quieres hacerme mal, no me permitas que cante No me permitas que cante porque te hace, oh maldita Si en cada palabra escrita más fortalezco mi aguante No me importa, que elegante te vistas mal No me importa, que elegante te vistas mal ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.